Ven, y cuéntame la verdad, de fiesta ¿Qué tal amigos? Nosotros somos... ¡Orguesta Candela! ¡Víctor J.Pain! ¡Y este sábado 3 de octubre! Estaremos en el aniversario del colegio Fermi Darwin Y este evento se realizará en el mismo campus del colegio Esto queda en avenida Canto Grande 308 San Juan del Unigancho Para que puedan disfrutar de la mejor orquesta de todo el Perú Te lo dicen los muchachos de... ¡Orguesta Candela! ¡Víctor J.Pain!